Bienvenido a tu celda Bienvenido a tu familia y mi opresivo tendrá Tal preciamos tus presioneros ahora Pero algún día llegará nuestra oportunidad de ser libres De sentir como hombres libres la fresca presa de la libertad A la Mechera Libertad A lo Mechero Libertad A la Mechera Libertad A la Mechera Libertad A lo Mechero Libertad A la Mechera Libertad A la Mechera Libertad A la Mechera A la Mechera Libertad A la Mechera Libertad A la Mechera en libertad, a la Mechera. A la Mechera.